Una nueva terapia contra el cáncer de mama que promete destruir tumores dentro del cuerpo se desarrolla aquí en Breslavia, en Polonia. La tecnología podría eliminar la necesidad de una cirugía siempre dolorosa. Ganó el premio a la innovación más importante de la Unión Europea. Conozcamos al equipo que lo impulsó. La profesora Johanna Bauer dirige el equipo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia. Conocido como nanocargo, consiste en inyectar nanopartículas directamente en un tumor. En pruebas de laboratorio es perfectamente eficaz. Aquí vemos células cancerosas. Las verdes son las células que queremos matar. Todas están vivas por ahora. Aquí puede ver que 20 minutos después quedan cada vez menos células vivas de las que queremos matar. Y finalmente, media hora después, con la aplicación de nuestras nanopartículas, no quedan células malignas vivas. Se trata de nanotecnología, invisible a simple vista. Este experimento demuestra algunos de sus principios básicos. Dentro del vial hay miles de nanopartículas que se calientan con un rayo láser. Así que ahora calentamos nuestras nanopartículas y podemos ver lentamente el resultado. Las nanopartículas se calientan con el láser, como ven aquí. El calor mata a las células cancerosas y al mismo tiempo los fármacos se liberan de las nanopartículas justo dentro del tumor. Así que tenemos un núcleo que es magnético y reacciona con el campo magnético. En el exterior hay una cubierta metálica adicional que se estimula con el láser. Hemos añadido el medicamento específico que se usa durante la quimioterapia habitual contra el cáncer de mama. Cruzamos Bereslavia para escuchar la opinión del oncólogo Rafal Matkovsky, que conjuga quimioterapia, radioterapia y terapia hormonal para tratar el cáncer de mama. Da la bienvenida a Nanocargo como tecnología del futuro. Por supuesto, creo que los médicos todavía tendrán trabajo por hacer porque hasta ahora ningún medicamento, ninguna sustancia, ningún método terapéutico ha sido eficaz al 100%. Agatha, tras superar un cáncer de mama, ve cualquier innovación como una esperanza, incluso si aún no está disponible. La mera conciencia de que puede haber algo nuevo ayuda con el tratamiento porque la actitud mental es extremadamente importante durante la enfermedad. Es un impulso, un apoyo. El nanocargo fue copreado por el investigador en ingeniería biomédica Nasahev Torat. De nacionalidad india y junto a sus colegas polacos fue galardonado con el premio Radar de Innovación de la UE. Nuestro enfoque es muy específico y solo apunta al tumor, no a otras partes del cuerpo. El premio Radar de Innovación me brinda una gran oportunidad y un momento de orgullo para transferir la ciencia básica, mis ideas, a la tecnología del mundo real. Para Johanna Bauer, el premio supone un impulso para conseguir el desarrollo de una nueva terapia. Estamos encantados con la gran valoración que le han dado a nuestro trabajo porque, sobre todo, estamos encantados de que esta tecnología que hemos desarrollado pueda ayudar a las mujeres en el futuro. Ahora el equipo está en el laboratorio para definir la dosis perfecta de nanocargo para tratar diferentes tipos de tumores y minimizar los efectos secundarios.